Hola, soy Haldi, otra vez vengo con los memes que tanto les gusta, y debo decirles que la semana pasada subimos un video parecido a este, así que pasa a verlo, ahora si, comenzamos. Joder, que asco yo he encalado el balón. Hostia, una piedra. Sube o te la tragas hijo de tu. Yo caminando el patio de mi casa. Cuando madre cabreada salvaje aparece. Fuken, ve al mercado a comprar leche o estarás castigado. Yendo para el mercado. Cuando de pronto siento que me olvido algo. Bah, no debe ser nada. Que se le ofrece. Mierda me olvide. Voy a decirle que no había. Cuando tienes dinero en el colegio y te compras chicles. Que se tengo, ¿sabes si esta fuente es de ayua potable? Si, lo es. Gracias. Se juro que esa ayua era potable. Claro. ¿Cuántas veces has potado hoy? ¿Muerde? No, no muerde, solo habla. ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? Se vende Honda CRF450, en perfecto estado, único propietario, ruedas recién cambiadas y aceite y filtros, escape o row, mejor ver y probar, y a quien me la compre lo llevo de putas. No se si siempre somos los peores del colegio, o lo dicen todos los profesores a todas las clases. Oye Fred, ¿por qué tu y Dazne siempre se van solos por otro lado a investigar? Cuando tu hijo pasa por una época rebelde. ¡Mueh! ¡Ay, pero es tan barato! Los siguientes memes son enviados por Jorge Antonio, Ángel Rodríguez, y Tomás Bustos. Si pido carbón en mi carta y me porto mal, ¿me traen regalos? Le amor. Mi amorchito, mamo a ser felices por siempre, ¿verdad? Hola weona ridícula, terminamos. ¡Mueh! Si salimos limpios de la lucha, ¿por qué lavamos las toallas? ¡Mueh! Hiciste la tarea. No tampoco, nadie la hizo. No tampoco, nadie la hizo. ¿Y si todos le decimos al profe que no dejo nada? Pues te pones a ver polno y te pregunta que estás viendo y no le respondes. Yo en el hospital, ¿esa vacuna no me dolerá, o, ¿sí? No, para nada. Sentirás el puro dolor. Descarga un antivirus, tiene virus. ¡Mueh! Y hasta aquí llega el video de hoy, espero les haya gustado, si es así deja un like y suscríbete, y ahí ahora pasaré a los saludos. Un saludo para a, Diego Cole, Maxi Troyex, Sassimona, Picanator.